Y Trubil ganó, va a ser uno de los equipos que está en el Super 4. Se afianza en el número uno, porque con un triunfo más ante Defensor Ogoe, los últimos dos rivales que tiene en esta Super Liga, sabe que va a tener el mejor posicionamiento para los play-offs. Esta noche, ante el conjunto de Malvin, sufrió, es verdad, en el primer tiempo. El playero fue más que su rival, teniendo en cuenta lo bajo de Trubil en el lanzamiento exterior y lo que hacía el equipo campeón de Liga en la zona pintada. Pero todo cambió en el tercer cuarto. Clarkson fue desequilibrante, no pudieron con él y empezaron a aparecer los triples. Dos a tabla de Manuel Roveros. También apareció Joaquín y subejérez. Lo propio hizo Jan, que no jugó su mejor partido, pero que también aportó lo suyo en la zona pintada. Lo que hizo Alex López y también Martín Aguilera viniendo desde el banco de suplentes. Todo eso conformó un segundo tiempo prácticamente perfecto para el equipo de Trubil, que le ganó y muy bien a Malvin, teniendo como figura el equipo rojo a Clarkson, pero también en un muy alto nivel, tanto a Martín Aguilera como a Manuel Romero, jugadores que vinieron desde el banco y aportaron para que Trubil siga bien arriba y prácticamente asegure el número uno en la fase regular.